Vamos a ver qué piensa alguien que es una voz autorizada para hablar de Uruguay, que no es otro que mi querido Alejandro Figueredo. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Qué dice, Nacho? ¿Qué dice? Un placer acompañarte. Igualmente para ti y para todos los amigos que nos ven y nos escuchan aquí en los Estados Unidos. Sumándome a esta edición especial del Club de Soccer, como cada vez que la Celeste está en la cancha. Oye, no te voy a preguntar por el pavo de tu casa, que ya sé lo que ha pasado con el pavo de tu casa. Pero voy a arrancar preguntándote una cosa muy sencilla. ¿Tú qué hubieras votado en la encuesta? ¿Un buen punto de salida? ¿Resultado? Bueno, sí. Te viste. Vi las opciones. Ah, vale, vale. Iría por la del medio. Yo automáticamente la respuesta que me salía era justificado, justo. Pero como no estaba dentro de las opciones, voy por esa del medio. Porque yo creo que no es decepcionante en lo global. Sí podemos estar decepcionados los uruguayos por parte del trámite, por lo que se vio, en función a las expectativas también. Pero en eso creo que lo más importante es sumar. Y por eso digo que no perder para una Copa del Mundo y para un primer partido sobre todo, que históricamente le ha costado a Uruguay, no entraría dentro de lo que yo considero una gran decepción. Sí, porque los debuts normalmente no suelen ser muy buenos en la última línea. No, no. Y de hecho la estadística, mirá, te lo hago rápido. Uruguay pudo ganar frente a Egipto en Rusia 2018, cortando una larga racha de debuts sin victorias. En Brasil 2014 debutamos perdiendo con Costa Rica 3 a 1. En Sudáfrica 2010 debutamos con empate a cero frente a Francia. Y en el anterior mundial que habíamos estado, que fue en el 2006, en el 2002, habíamos caído en el debut frente a Dinamarca. Es decir, a Uruguay le cuesta, le cuesta. En el mundial del 98 nos tuvimos, en el mundial del 94 nos tuvimos. En Italia 90 debutamos con aquel empate frente a España, se nos había escapado de la victoria por el penal que robó Rubén Sosa en Udine. Pero es decir, le cuesta a Uruguay. En el 86 habíamos debutado con un empate frente a Alemania. Siempre le cuesta el debut. Y el de hoy no fue la excepción. Bueno, pues con ese razonamiento todo esto es todavía más justificado todavía, como tú decías. Oye, vamos a repasar la alineación y ahora hablamos a fondo y tendido ahí del tema. Bueno, esta no es la alineación. Espera que se me traspapela en la escuja. Dame un segundo. Yo te ayudo mientras vos la buscas, la repasamos. Era Rochette en el arco. La línea de cuatro con Cáceres finalmente por derecha y con Olivera por izquierda. Los centrales fueron José Ma y Godín. En la mitad del terreno, Valverde, como volante por derecha. Bentancur en el medio y Vecino, más volcado a la izquierda. Peliftri, que fue la gran novedad en este equipo. La presencia de Suárez por el medio y Dargun Núñez por izquierda. Ese fue el equipo. Yo creo que había algunas incógnitas. Una tenía que ver con el lateral derecho. Optó por el pelado Martín Cáceres. Pero la otra era, bueno, quién iba a ser... ¿En serio era Nico de la Cruz o de Arracaeta? O de Arracaeta, sí. Y bueno, y se largó por Peliftri. Es decir, repitió la fórmula de cuando debutó en la eliminatoria Diego Alonso. Yo creo que no encontró el mismo resultado, ¿no? Porque Peliftri evidentemente logró ser desequilibrante en aquellos partidos. Y en la jornada de hoy no pudo incidir en su rol principal. Quizás se explica la decisión de Alonso en respaldar el trabajo de los volantes y del propio Martín Cáceres. Muchas veces lo vimos a Pelístrico elaborando en la marca. Pero claro, yo creo que ahí la conclusión es que ese contexto defensivo complejo, del cual veníamos hablando en lo previo, condicionó el planteo y condicionó el rol de algunos jugadores. Por ejemplo, el del propio Pelistri y el de Darwin Núñez. Y aquí hay que hacer una reflexión rápidamente, porque yo he hablado mucho del contexto defensivo y de las dudas que podía haber en ese sentido. Y los uruguayos estábamos muy ilusionados en lo que podía aportar la mitad de la cancha y la contundencia, por ejemplo, de Darwin Núñez. Y creo que hoy lo que vimos fue que se dio exactamente lo opuesto. La solidez estuvo en una defensa que no ofrecía muchas garantías en lo previo, porque Godín, con experiencia hoy, logró disimular la falta de fútbol y, sin embargo, nos quedó gusto a poco en lo otro. No apareció esa explosión, no apareció la sorpresa, no apareció la dinámica que esperábamos en la mitad de la cancha. La alegría, si me apuras. La alegría que te suelta en un Mundial también. Exactamente, exactamente. Fue un partido típicamente uruguayo. Es decir, por ahí venía la sensación de que con Alonso y por cómo se había terminado la eliminatoria podíamos tener como otra cara, otro traje puesto. Sin embargo, fue el mismo de siempre. Un partido donde Uruguay fue muy conservador, donde esperó. Yo creo que los dos alternaron el dominio por momentos uno, por momentos otro. Es verdad que las chances más claras las tuvo Uruguay por aquello de las dos pelotas en el palo. Pero claro, una es de pelota quieta, el cabezazo de Godín. La otra es un remate de media distancia de Valverde, que por supuesto son rubros del juego que son válidos y que muchas veces definen los partidos, pero no explica un dominio, una imposición de otro tipo de factores futbolísticos en la cancha porque no los pudo imponer Uruguay en ningún momento. ¿No crees que esa ausencia de alegría, por ejemplo, de alguna manera, no crees que está un poco también relacionado con que el equipo ha estado muy comprometido atrás a tratar de envolverlo, lo decían en el chat también, de envolver a Godín, a José Má. Sí, probablemente. Probablemente. Y por eso yo te decía que estaba condicionado el equipo por el contexto defensivo. Pero también creo que fue un equipo que nunca se soltó y ahí seguramente pueda incidir otro tipo de factores, como por ejemplo es la ansiedad y los nervios del debut y aquello de que es más importante no perder. En un momento quedó claro que lo más importante era no perder y bueno, y es verdad que cuando uno no puede ganar, bueno, lo que hay que lograr es que no se pierda el partido. Y en ese sentido quizás se pueda cuestionar la gestión de los cambios del técnico, cambios que realmente llamaron la atención. Los cambios son esperados. Por supuesto, pues si alguien no lo sabe, entró Cavani por Luis Suárez en el 64. Cavani por Suárez, ahí fue puesto por puesto. Después hubo un cambio también. Y un caraco por vecino. Sí, y Vinha por Oliveira, ese es el cambio que se da. Y Varela por Pelistri. Al final de Arrascaeta, fíjate, no juega ni un minuto hoy. Claro, y además de Arrascaeta fue entrevistado por algunos colegas, le preguntaron si estaba bien y él dijo que estaba perfecto, es decir, sacando las dudas de que la decisión de Alonso tuviera que ver con el estado físico de Arrascaeta. A mí el cambio que más me llamó la atención fue el último realmente. E incluso en un momento creí que Alonso iba a sacar a Cáceres porque Cáceres recibe tarjeta amarilla y me parecía que había que protegerlo por el partido y por el futuro. Exacto, y sin embargo lo mantuvo, lo mantuvo a Cáceres, sacó a Oliveira, puso a Vinha y no hubo un cambio de propuesta táctica, es decir, fue todo hombre por hombre. Incluso cuando hay una variante más táctica se da con la salida de Pelistri y el ingreso de Varela que difícilmente pudiera aportar algo más desde el punto de vista ofensivo de lo que podría aportar jugadores de las características de Canovio. Sí, pero ojo, Nacho, ahí hay que apuntar que en este Mundial la principal novedad tiene que ver con la edición del tiempo, ¿no? Y ahí los partidos ya duran mucho más, no son 95 máximos sino que es 95 mínimo y por eso yo en eso no soy tan duro con los técnicos que hacen cambios tan cerca del final porque ese final no es tan inminente, ¿sí? Los partidos tienen ahora mínimo 95 y pueden llegar hasta los 100 como lo hemos visto o un poquito más en caso de alguna situación extraordinaria. Pero yo creo que como conclusión de lo que estamos viendo con el Mundial como principal novedad es esa, es la decisión de la FIFA de recuperar el mayor tiempo perdido posible. Fíjate que ese cambio de Pelistri, hablando, si estuvimos hablando antes del partido y yo creo que alguna vez lo hemos comentado, yo lo vería más al revés, es decir, que hubiera salido con otro 11 y Pelistri sea el que entra en el 88 para tratar de romper. Correcto, más tipo como revulsivo, sí, sin duda, sin duda. Nunca Pelistri hoy en el partido, salvo alguna corrida muy aislada, pudo jugar de Pelistri, este es el tema. Pelistri no pudo jugar de Pelistri, Núñez no pudo jugar de Núñez porque Núñez, lo vimos también en algún amistoso de la fecha FIFA, jugando como puntero por izquierda prácticamente, se pierde más de lo que puede ser jugando como doble punta. Y ahí evidentemente también le puede pesar a Alonso el hecho de querer contar o con Cavani o con Suárez porque bueno, si vos pones a Darwin Núñez de doble punta, quizás ni Suárez ni Cavani físicamente estén en condiciones de poder acompañarlo. Entonces ahí también hay una búsqueda de tratar de deslibrar lo individual y lo colectivo. Eso es un fee que tiene que pagar a nosotros, o sea, no vamos a ver un partido en el que no juegue ni Suárez ni Cavani. Yo creo que no, salvo que pase algo muy extraordinario. Yo creo que no, me cuesta, me cuesta imaginarlo, sí. Porque además también se entiende en la decisión de Godín, la decisión de Godín salió bien hoy, ¿no? Godín no hizo un muy buen partido, fue muy sólido, con oficio, con experiencia, logró paliar, como decíamos, la falta de fútbol. Pero esto nos deja tranquilos para lo que pasó, pero tampoco te da garantías. Porque, a ver, Corea del Sur no lo encaró nunca, esa la verdad. Tampoco se dio un partido donde los coreanos pudieran imponer su velocidad. Es decir, hay que tener cuidado con eso también. Porque Cáceres no hizo un gran partido, porque Jiménez fue de menos a más, al principio arrancó mal, tuvo algunos errores, y porque Oliveira, que venía siendo el más firme de la línea final, tampoco pudo hacer un gran partido. Entonces, como que comienzan a darse situaciones que vos decís, bueno, ¿y qué pasa si, en ese contexto, bueno, Godín también puede dar un paso en falso? Es decir, yo creo que la defensa sigue estando expuesta. Lo de Godín hoy fue muy bueno. Y gana la pulsera. Claro, es jerarquía que... Físico o no, jerarquía sí. Exacto, exacto. Pero lo que pasa es que hay partidos que se prestan para imponer la jerarquía y para que eso alcance. Y hay otros en los que no. Entonces, lo que hay que cruzar los dedos es que no te toque un partido donde te puedan pasar factura por esa situación que es innegable, ¿no? Pero lo mismo lo hablamos ayer, en la previa. El propio Godín lo dijo. Van a ver el Godín de hoy y el Godín de hace 20 años atrás, ¿no? Siendo muy inteligente en la declaración, sabiendo que está bajo la atenta mirada de todos. La gran pregunta ahora, y ya pasando un poco a futuro, es, claro, ahora tienes que jugar contra Portugal y tienes que jugar contra Gana. Son los dos partidos más importantes. Yo creo que ya lo eran, pero bueno, tienes ahí entre medias este de Corea que bien te dije, Juan, el partido más importante siempre es el próximo, ¿no? Eso es así en cualquier competencia. Y ahora Uruguay... Lo importante de contra Portugal no es ganar, es incluso puntuar. Es decir, la derrota te deja muy tocado, pero te mantiene vivo. Pero el empate, yo creo que no es malo contra Portugal. No estoy diciendo que ganas por eso a Portugal. No, no, está bien. No es malo desde el punto de vista de la clasificación, pero te deja muy expuesto a no poder ser primero. Y sí, pero tienes que ir contra Gana. Y teniendo en cuenta, claro, pero teniendo en cuenta el cruce de octavos, sabes que Brasil asoma como el principal candidato para ser primero del otro grupo. No, no, yo entiendo. A ver, yo por ejemplo hoy me preguntaban, ¿qué preferís en cuanto a resultado después del empate que se dio de Portugal gana? Y yo dije, yo prefiero que gane Portugal. ¿Por qué? Porque en un... Eso es antes, ¿no? Porque yo creo que tú, igual que yo, cuando hemos visto la que ha estado a punto de hacer Iñaki Williams, hemos dicho, no, por favor, que no la falle. No, no, no. Increíble, ¿no? Sí, el final ese fue insólito. A lo que voy es que a mí se me complicaba visualizar un partido frente a Portugal con una Portugal más necesitada de lo que ya va a estar. ¿Entendés lo que quiero decir? Si Portugal hoy no hubiera ganado, el partido del próximo lunes era un partido de altísimo riesgo, lo sigue siendo. Pero Portugal lo va a encarar de una manera distinta, por eso mismo, porque sabe que el empate no es un mal resultado para los portugueses, teniendo en cuenta que ya ganaron, teniendo en cuenta que van a cerrar contra Corea del Sur, y para Uruguay, en función de la clasificación, el empate frente a Portugal tampoco sería un mal resultado porque sigue dependiendo de sí mismo y sabe que se la juega frente a gana. Lo que sí sería quedar prácticamente hipotecando la posibilidad de zafar esto en el terreno de la especulación a Brasil en octavo de final. Brasil después de lo de está claro que va a ser, vamos, puede pasar de todo, pero está claro que va a ser primera de grupo. digamos que si puntúa Uruguay contra Portugal, en este juego de Pará me gusta mucho hacerlo, Uruguay se clasificaría para los dieciséis avos de final, porque el duelo contra gana pasaría a ser un cruce para meterse en octavo, básicamente. El que gane ese partido casi se metería. Sí, sería una gran final con todo lo que hablamos en lo previo, lo que es para gana este partido, es una cuestión de estado, para gana el duelo frente a Uruguay después de lo que pasó en Sudáfrica 2010, pero claro, gana tiene la cara del fútbol africano de hace mucho tiempo hasta parte, es decir, siguen generando desde el punto de vista defensivo el gol de hoy de Joe Félix, es un error increíble desde el punto de vista defensivo en la retaguardia de gana, siguen generando actitudes que son de mucha ingenuidad, pero claro, tienen la otra cara, la potencia, la agresividad, no dan el partido por partido y bueno, casi hoy dan ese golpe de sorpresa sobre el final, ¿no? Por cerrar el tema Uruguay, aunque es más del partido, ya habíamos hablado del futuro, pero simplemente quiero centrarme en un hombre propio que yo creo que todos estaban muy pendientes hoy, que es Valverde, lo comentaba Diego, Diego Forlana, también en la tele y un poco muy ciego en lo que yo pensaba, claro, si tú al final, esto es como la, ¿cómo se dice la tele esta de la manta? ¿Te tapas por arriba o te tapas por abajo? Sí, sí, sí. O Valverde lo obligas a estar pendiente de ayudar atrás, pierdes esa versión del Mega Valverde, Superstar, el del Real Madrid. pero el Mega Valverde, a ver, pero yo ahí tengo una mirada, ¿no? El Mega Valverde es un Mega Valverde en un contexto que es el Real Madrid. Y que está rodeado de otra manera, exacto. Es decir, claro, yo no sé si necesariamente, si necesariamente dándole el mismo rol vas a lograr el mismo efecto con Uruguay y en un Mundial. Yo no lo tengo tan claro, entiendo que es el razonamiento más, que rompe más los ojos, pero a ver, hoy Valverde termina rematando una pelota en el palio y termina siendo el mejor jugador de la cancha. Eso es, eso es a lo que yo me refiero. Es que, más allá de cómo esté rodeado en un equipo o en el otro, Valverde tiene una característica que en el Madrid ya la hace muy menudo, que es el desatascador. Cuando necesitan al deshoyenador aparece Valverde. No llega el primero, no llega el primero. Muchas veces ya es él el que abre la lata con goles desde fuera del área, llegando por sorpresa. Y eso, a mí me parecería que sería muy triste que Uruguay se fuera en el Mundial, cuando sea, no hay igual que en octavos, cuartos, que en el grupo, que se fueran sin ver ese Valverde. Porque es que ese Valverde es letal, sea el equipo que sea. Sea Uruguay, sea el Madrid o de quiera que juegue Valverde en el futuro. Entonces, hoy le he visto muy poco a ese Valverde y creo que ayudaría mucho, mucho porque te descoloca al otro equipo. Yo estoy de acuerdo, pero, a ver, Uruguay ha transitado por debates similares, por ejemplo, con el rol de Cavani. ¿Sí? En la selección uruguaya Cavani cumplía un rol distinto al que cumplían sus equipos. Y sí, no era lo vistoso, no aportaba quizás los goles que aportaban otro lado, tenía un rol distinto, pero fue efectivo y para el colectivo fue muy importante. Entonces, yo creo que ahí el entrenador tiene que priorizar siempre lo colectivo sobre lo individual. Y es cierto que de la mano del brillo individual va a venir lo mejor para el colectivo. pero para mí no es tan lineal el razonamiento de decir si Alonso lo pone a Valverde en el puesto que juega en el Real Madrid va a tener el mismo resultado, la misma implicancia en el equipo. Yo no lo tengo claro, sinceramente. No lo tengo claro. Por supuesto, sino liberarle un poco también esa responsabilidad. Pero bueno, también es lógico que Uruguay tiene más carencias que tiene el Real Madrid. Uruguay no tiene a Militao y a Lava en la defensa, precisamente. Es totalmente comprensible. Pues nada, Figue, iba a comentar un poco aunque ya lo hemos tocado un poco por encima, pero el tema de Portugal y de Ghana. ¿Quieres comentar algo de esto antes de que te despida que ya me pondré yo con ello? Bueno, a ver, lo que te decía de Ghana, ¿no? Errores defensivos bastante incomprensibles. Yo creo que Portugal también cometió, a mí me llamó la atención eso, ¿no? Me llamó la atención lo floja que estuvo Portugal en defensa cuando Ghana aceleró. Es decir, hoy también Portugal nos mostró dos caras que eso te abre como una puertita para decir es un equipo al que se le pueden hacer goles. Realmente, creo que hoy Portugal mostró dos caras, ¿no? Ya sabíamos lo que podía dar Bruno Fernández, lo que da Joe Félix, lo de Cristiano Ronaldo, El equipo de Portugal es una cosa, es un escándalo. Digo, nombre por nombre. Tiene una muy buena plantilla, pero hoy la verdad que los dos goles que les hacen, Nacho, sobre todo el segundo, ¿no? Todos los goles, todos los goles, incluso el que la anula a Cristiano, son errores groseros de las dos defensas. Lo que más en gana te sorprende menos, pero en Portugal sí es como cómo puede pasar esto. Por eso, y se veía reflejado incluso en la preocupación del técnico, ¿no? Durante muchos momentos del partido la imagen del entrenador era de un técnico muy preocupado. Lo terminó cerrando, pero yo creo que Portugal, a ver, si hacés la misma encuesta que hiciste hoy con los uruguayos, con los portugueses, yo estoy seguro que ahí lo único que aparece es la satisfacción por el resultado. Sí, claro. Y después, bueno, el brillo del récord que ha hecho, del récord que logró Cristiano, ¿no? Y después poco más, es decir, debe haber quedado una sensación de, ay, atrás estamos complicados. Pues nada, oye, dos preguntas de sí o no. El gol que la anula a Cristiano, ¿para ti está bien anulado o es una falta muy light? Para mí es falta. ¿Para ti sí es falta? Sí, para mí lo desplazas, sí. ¿Y el penalti es penalti? A ver, dos cosas. Para mí no es penal, para mí no es penal, para mí Cristiano se deja caer, es decir, el contacto que puede haber existido me parece que no es el motivo de la caída de Cristiano, pero eso no me hace decir que el VAR está manipulado. Quiero decir con esto, quiero decir con esto, el árbitro entiende que hay penal, no había ninguna imagen, porque no la hay, una imagen que sea contundente para poder llevarle la contra al árbitro. Aparte, este tipo de jugadas son interpretación, o sea, no tiene más... Por supuesto, a partir de ahí queda toda la derecha para lo del árbitro, por eso digo, para mí no es penal, yo no lo hubiera cobrado, pero si yo hubiera estado en el VAR, no tengo elementos para decirle al árbitro que venía a verla porque estoy viendo algo que Bonovic. Esa es la diferencia. Bueno, pues ahí está la opinión. Ahora, Dani, perdón que no era más de no, pero bueno, me excedí. Está bien para... No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo, aquí estamos acostumbrados, te recuerdo que aquí aparece Kike Mateu, o Fernando Mora, o sea, aquí le he detenido hoy. Te voy a tirar un tema, te voy a tirar un tema, porque a vos te gustan los aspectos reglamentarios y hoy yo, por supuesto que no he preocupado porque faltan dos fechas y todo puede pasar, pero a veces me fijo en esos detalles y capaz que me ayudas. La FIFA, en la tabla de posiciones oficial, coloca a Corea del Sur por encima de Uruguay cuando el partido terminó 0 a 0. Como se sabe, el criterio para de mis posiciones es punto... Claro, pero ¿qué pasa? Hubo una amarilla por lado en cada plantel, eso es lo que dice la ficha. Pero además, pero además fue amonestado el técnico de Portugal. Entonces ahí la gran pregunta... El técnico portugués, no el de Portugal. El técnico portugués de Corea del Sur. Sí, perdón. El técnico portugués de Corea del Sur. No le dices a la gente porque entonces ya va a pensar que en el partido de Portugal también afecta a este. Correcto. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué Uruguay está tercero cuando en realidad hubo dos tarjetas amarillas en Corea del Sur y una sola en Uruguay? Muchos podrán decir está por el orden alfabético. Para mí no tendría que ser así porque si hay un criterio de desempate por el tema de las amarillas. Y la otra que podría ser es que la tarjeta del técnico no se tenga en cuenta. que sería algo llamativo porque eso explicaría la decisión de ponerlo a Corea por encima porque ahí sí irían al orden alfabético y ya está. Dice, están iguales en todo. Pero no están iguales en todo. Así que bueno. Ha pasado más grupos. Está raro eso. Te voy a mostrar una cosa para tu tranquilidad. Y aquí no es FIFA, aquí es Club de Soccer en la tabla de Club de Soccer Uruguay. Así que tranquilo, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Ahí va. Y segundo. Ha pasado más grupos, porque evidentemente solo hayamos una fecha y ha pasado más grupos en los que ha habido empate pues que está la duda de quién está. Bueno, pero sí, pero lo de los amarillas está. Yo planteo la duda uruguay específicamente por eso, porque en la ficha hay una amarilla por cada lado y en realidad en Portugal hay que sumarle la... En Portugal, otra vez, en Corea del Sueño hay que sumarle la amarilla del técnico portugués. De Vento. Sí, sí, de Pablo Vento. Pues la verdad que no lo sé, no lo sé, pero estaría bueno investigarlo más que nada porque en esta primera fecha nos da un poco igual, pero la tercera no. Claro, imagínate si un equipo tiene que quedar afuera por una amarilla y un técnico. La que se lía, como dirías vos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, vamos a comer el pavo.